Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuantro en el corazón Llevo en mi sangre la esturba del mar, y tu horizonte en mis ojos No envidio el duelo ni el nido al curteal, soy como el viento en la piel Siento al caribe como a una mujer, soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar llego mi estelar El rumor y el llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela Con la piel cosada como una flor de Venezuela Con tu paisaje y mis sueños reiré por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer, crearán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez, en llegar el viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad, y del río la aguarela Y de ti los hijos que sembrarán, nuevas estrellas Y si un día tengo piedad a un plagán, y el tijón rompe mis penas Enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!